Cepillos al frente, codos atrás, queremos la pasta para cepillar, nuestros dientitos muy limpios quedarán. Cepillas, cepillas, cepillas de los dientes arriba y abajo, muy limpios quedarán. Cepillas, cepillas, cepillas de los dientes arriba y abajo, muy limpios quedarán. Los dientes de arriba, cepillas hacia abajo, los dientes de abajo, cepillas hacia arriba. Después del alimento, tú te cepillarás y tus dientecitos muy limpios quedarán. Cepillas, cepillas, cepillas de los dientes arriba y abajo, muy limpios quedarán. Cepillos al frente, codos atrás, queremos la pasta para cepillar, nuestros dientitos muy limpios quedarán. Cepillas, cepillas, cepillas de los dientes arriba y abajo, muy limpios quedarán.